Música Tanto tiempo disfrutando De este amor Nuestros almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir No estaría con abrazarte Y con besar Tanta dicha yo te di Que por fuerza llevas ya Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Con lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán Más de mi lado Y muchos más La eternidad En la vuelta Lleva por a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad En mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Que otra cosa puedo dar Pasarán Más de mil años Y muchos más Y muchos más La eternidad En la vuelta Lleva por a mí Amor a mí Amor a mí